Muy bien chicos, por favor préstenme atención, en el inciso número 1, página 26, estamos chicos, en el inciso número 1, por favor, con cada letra que está ahí, ustedes van a escribir un nombre propio, y luego con ese nombre escribir una oración, les voy a dar la primera, con la N podría ser Nadia, anótenlo ahí, Nadia, y a la par entonces escribimos la oración, Nadia es una chica simpática, vuelvo a repetir, con la N Nadia, y a la par la oración, Nadia es una chica simpática, recuérdense que los nombres propios van con iniciar mayúscula, igualmente en las oraciones iniciar con mayúscula y terminar con puntos, ¿sí? Anotemos el ejemplo entonces, ¿sí? En el inciso número 2, lo que van a hacer es escribir el nombre de lo que está en la ilustración, y un adjetivo calificativo, por ejemplo, ahí dice, edificio alto, ahora, el siguiente podría ser, a ver, les voy a dar el otro ejemplo, sería, niña cariñosa, en el inciso número 2, chicos, por favor, donde está la niña abrazando a su mamá, podría ser, niña cariñosa, y entonces ustedes igual le colocan el nombre a cada sustantivo y un adjetivo que lo califique, ¿sí? Bueno, ahora en el inciso número 3, ustedes tienen que escribir aquí un texto donde indique la comparación de todos los niños que están ahí, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a ayudar a iniciar el texto, ¿verdad? El niño del tambor, el niño del tambor, tiene piel morena, y el de la flauta, piel blanca, punto, vuelvo a repetir, el niño del tambor, tiene piel morena, y el de la flauta, piel blanca, punto, vuelvo a repetir, el niño del tambor, tiene la piel morena, y el de la flauta, piel morena, punto, ya luego de eso, ustedes van a continuar haciendo las comparaciones, ustedes siguen haciendo las comparaciones, chicos, hasta completar las líneas que están ahí, ¿sí? Por favor, escriban con letra clara, bueno. Entonces, si no hay ninguna duda, podemos pasar a la página 28. En la página 28, todos a la página 28, por favor. Gracias. A la página 28, vamos en el inciso número 1. En el inciso número 1, hay que buscar cinco sustantivos y cinco adjetivos en la sopa de letras, luego escribirlas en la lista correspondiente. Les voy a dar el primer sustantivo, el que se encuentra ahí, el primero es animal, lo encierran en la sopa de letras. Animal, el sustantivo animal. Con lápiz, con lápiz, mis hijos. Página 28, inciso 1, chicos. Entonces, la palabra animal, la escriben en la columna donde dice sustantivo, ¿sí? En total, chicos, con el sustantivo que les di son cinco. No sé, me hacen el favor. A ver, voy a ver. ¿Quién es? Luis Eduardo, puedes desconectar tu micrófono, por favor, porque se escucha interferencia. Igual Hillary, por favor. Igual Emilio. No sé quién. Puede ser que alguno de ustedes es que viene ese sonido raro ahí. Bueno, vuelvo a repetir. Con el sustantivo que les di, son cinco sustantivos. Adjetivos igual, son cinco adjetivos. En este caso, les voy a dar el primero que aparece en la sopa de letras, que es bueno, ¿sí? En el inciso número 2, chicos, ahora vamos con el inciso número 2, por favor. Vamos a circular los dos adjetivos que aparecen en cada oración. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Me esperas, por favor, Génesis? Inciso número 2. Vamos a ver, la primera oración dice, un suave velo cubría su bello rostro. Un suave velo cubría su bello rostro. ¿Cuáles son los dos adjetivos que aparecen ahí? Suave y bello. Entonces, los circulan, por favor. Suave, bello. Entonces, de igual manera, las demás oraciones tienen dos adjetivos que tienen que encerrar, ¿sí? Inciso número 3. Hay que completar las imágenes que están ahí de la siguiente manera. Les voy a dar el primero para que se guíen. Miren, pues, en la primera imagen aparece una persona con una copa de vino. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dicen, un vino, en la primera línea escribimos un adjetivo. Vamos a escribirle ahí seco, por favor. Un vino seco. Anótenlo. ¿Sabían ustedes que sí existen así? Vino seco le llaman. O pueden colocarle si ustedes quieren vino dulce, vino amargo. Ahí sí que ustedes deciden. Luego, como yo les di la palabra seco, yo tengo que indicar el género y el número. ¿En qué género están las dos palabras? Vino y seco. El género masculino. El género masculino. Anoten ahí, masculino. Sí, porque le puedo colocar el vino seco. Entonces, es masculino. El número es plural. El número, no. El número es singular porque solo está hablando de un vino. Por eso ahí se ve un vino seco. Hubiera dicho los vinos secos o unos vinos secos. Ahí sí hubiera sido plural, ¿sí? Y entonces, de igual manera, se van con los demás, ¿sí? Ah, pero por ejemplo, miren el donde van los carritos. Ahí dice una amplia, pero ahí habría que escribir el sustantivo. ¿De qué están hablando? ¿Qué hay en la foto? Una carretera. Entonces, sería una amplia carretera, ¿sí? O sea, en algunos casos tienen que escribir el adjetivo, en otros el sustantivo. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Ahora, en el inciso número cuatro, van a escribir, dice, F si la palabra es en género femenino, M si es en género masculino, o A si la palabra puede ser usada en femenino o en masculino. Pero después, miren, hay otra instrucción ahí que dice, escribe en tu cuaderno las oraciones. Eso no lo vamos a hacer, por favor. Solo vamos a escribir aquí si es masculino con M, femenino con F, y A si es para ambos géneros. Solo eso vamos a hacerlo. De escribir las oraciones en el cuaderno no lo vamos a hacer, por favor, ¿sí? El número cinco, entonces lo dejamos también a un lado, ¿sí? Bueno, entonces, espero que haya quedado claro, ¿sí? Si no, por favor, pueden preguntar. Vuelvo a repetir, chicos, las páginas que se quedaron atrás, las que decía Saúl, 18, 19, la página 24, 25, no se preocupen, esas las vamos a dejar por el momento ahí, pero después, más adelante las vamos a trabajar, porque ahorita necesito que reforcemos los temas que acabamos de ver del sustantivo y el adjetivo, por eso estamos haciendo estas páginas el día de hoy. ¿Se recuerdan? El día de hoy trabajamos 26 y 28, y nomás las terminan, me las envían por Messenger, por favor. Recuerden que estamos trabajando con lápiz, letra de carta, iniciar con mayúscula y terminar con punto. Les vuelvo a repetir, en la página 26, en el inciso número 3, van a escribir lo que les quepa, porque el espacio es poco, pues entonces solo escriban lo que les quepa.